Vamos a la pedrera de Santa Ponsa, hemos cogido el desvío de la carretera de la Torre de Engaumés desde la M1 de Alayor y hemos dejado el coche ahí porque el camino es un poquillo durillo, es de piedra y no lo queremos estropear vamos a ver si la encontramos, bueno parece ser que la hemos encontrado estas son las antiguas pedreras de marés, hay varias por la isla así dejadas pero la verdad es que igual que la de Lítica que es mucho más grande se convierten en verdaderos monumentos y 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 aquí se pueden ver las hendiduras de las máquinas que cortaban la roca de marés que es con lo que está hecho todos los, todas las casas de Menorca prácticamente y 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 aquí hay un rincón y 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 ¡Qué bueno! Y en esta parte ya se ven una parte como más nueva, más moderna, porque ya se ven los bloques hechos con alguna maquinaria más industrializada. ¿Veis? Están más rectos y se ven las hendiduras de la máquina, es muy grande, no pensaba que fuera tan grande, aquí me parece que ya se acaba, y esto es el final, y aquí están los bloques súper marcados, un sudoku, podríamos hacer números. Y nada, aquí acabamos el vídeo en esta pedrera tan chula.